Cuando se destruyó lo de la línea 12, no fue Sheinbaum, no fue el presidente, ni siquiera a ver la tragedia. A la semana dijo que en diciembre iba a estar circulando. Otra mentira, porque ya va a ser diciembre y no va a estar lista ni de broma. A lo mejor está para junio o julio del próximo año. ¿Dónde está el presidente cuando hay tragedias? Dice que no le gustan las fotos, porque eso es hipocresía y que eso nada más lo hacían los neoliberales y los conservadores, de andarse tomando fotos en las tragedias. Él no está para eso. Lo que quiere decir López Obrador es que si había una inundación el presidente se mojaba los pies hasta las rodillas y hacía así. Ricardo, veme. Ah, pero para lo que sí está, a ver si le buscas por ahí, si está la foto con el presidente del béisbol, hombre, de los gigantes, que fue recibido ayer en Palacio. ¿Qué? Estuvieron platicando un buen rato. Está la foto. De los gigantes de San Francisco vino. Creo que es Milenio, creo que es, ahí está, en Milenio, la primera plana, porque los gigantes de San Francisco van a tener una serie en el estadio Alfredo Harpelú, aquí en México, contra los padres de San Diego, que es a donde iba el presidente con su amigo, el que fue gobernador de, gobernador de, ay, de Baja California. Juan Bonilla. Bonilla, Bonilla. Llevaba al presidente, se cruzaba en la frontera para ir a ver a juegos de las grandes ligas. Y eso sí, mira, para eso sí está el presidente, para tomarse fotos con estos güeyes, porque van a venir a jugar aquí. Ya, Carlos, espérate con lo de los boletos. Ya está preguntando a la Raki que dónde compra los boletos. Los orioles de Baltimore, no, no, a mí, y los orioles, el peor equipo, sí, no, no. Ah, no, no, no. No, yo soy orioles y Dodgers, de toda mi vida. Dodgers, yo. Nunca he cambiado. Dodgers, yo soy Dodgers de Valenzuela. Yo, americana, orioles y Los Ángeles. Ahí están, mira. Soy Laker y soy cowboy. Sí, este, bueno, la verdad es que no se puede creer que el presidente diga eso, que no va a estar en las tragedias, pero sí está listo para las fotos ahí con los... Pero además vele su sonrisa maravillosa, es franca su sonrisa. Y todo mundo sabe que es el deporte de la pasión de mi vida. Sí. La pasión de mi vida es el béisbol. ¿Qué les va a decir? ¿Qué les va a decir? Para hablarlo en inglés, subs parrot. Sí. ¿Qué quiere decir? No. Subs parrot. Parrot no sé qué es. Perico, sopas perico. Sopas perico. Eran los pericos de Puebla, ¿te acuerdas? Sí, sí, eran los pericos de Puebla. Oye, ¿qué le va a decir a la selección cuando la bandera pasa a Catar? Sí, va a ser un méndigo tango ahí con... Oye, qué bárbaro. Tú estás votando por fuera... ¿Cómo se llama el entrenador, hombre? Al Tata. ¿Fuera Tata? No. ¿Oíste los gritos de fuera Tata, fuera Tata? Es que, a ver, ni con Tata ni con Pep. Tenemos el peor equipo de la historia del mundo universal. Entonces, vale madres. No entiendo por qué muchos de ustedes, como todos los mexicanos, que somos vamos a los mundiales, van a gastar un lanón en Catar, en un pinche desierto, que no hay nada que hacer, que no los dejan chupar. Eso, eso de madre. Imagínate a los mexicanos, a los mexicanos, a los alemanes, a los ingleses, que les encanta andar en la calle, en los mundiales, dándole. Y si vas con tu pareja, en primer lugar, tu pareja tiene que ir con la falda hasta el huesito. Abajo de la rodilla. No, por eso, abajo de la rodilla, que sea en la falda hasta el huesito. Sí, sí. ¿Qué, qué? ¿Chord? ¿Para qué llevas Chord, mi vida? Si no te van a dejar pasar. Sabes, sabes lo que está haciendo Ebrard. Microfaldas tampoco. Y un quicorete en la calle, al bote. Sí, y ¿sabes lo que está haciendo Ebrard? ¿Qué? Ya me va. Esto es neta. ¿Qué? Neta. ¿Qué tiene que ver Ebrard, güey, con...? Está sentado. Estamos hablando del mundial, Carlos. Está mandando a la Guardia Nacional a cuidar a los mexicanos. Neta.